Fallece el hermanito menor de Maluma, Bastián. El cantante colombiano compartió la triste noticia junto a un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. La historia de Maluma y Bastián Matías Madrid Ramírez, de 14 años, conmocionó al mundo hace casi dos años. Este joven fan no solo estaba luchando contra el cáncer, sino que debido a circunstancias familiares difíciles, el artista les compró una casa en la que finalmente pudieron mudarse en noviembre del año pasado. La amistad entre el cantante y el chico comenzó a través de las redes sociales cuando Bastián compartió un video pidiendo conocer a El Colombiano. El video antes mencionado fue tan influyente que en diciembre de 2021 su sueño se hizo realidad. Desde entonces, Maluma se conmovió y ha enviado apoyo y aliento a través de las redes sociales a todos los pacientes de cáncer. Lamentablemente, este miércoles, el colombiano tuvo que despedirse de su gran amigo, del cual él apadrinó, y lo anunció en sus redes sociales dedicándole unas palabras. Con el corazón roto en pedazos, les tengo que informar por este medio que Bastián se nos fue de este plano terrenal. Mi maestro, mi guía, mi amigo, mi hermanito menor partió dejándonos a todas sus enseñanzas y dejando un vacío enorme que nada ni nadie podrá ocupar. Luchamos hasta el final, pero lo mejor era su descanso. Fuerza a todos los que tuvieron el placer de conocer a Bastián, el niño sonrisa. Te amo, te amaré por siempre, mi príncipe. Nos vemos en el camino. Comentó el cantante colombiano en sus redes sociales. Desde el momento en que conoció a Bastián, Maluma aseguró que él se había convertido en su maestro de vida y desde entonces ha estado en contacto regular con el niño y su familia.